Muy buenas tardes amigos de Noticias 24-7 y a los colegas allá en el estudio. En esta ocasión con buenas noticias, y es que hace un año esta empresa puertorriqueña, de hecho la primera empresa de naviera puertorriqueña en Puerto Rico, Ferryz del Caribe, había anunciado planes de expansión, pues hoy se anuncia que se concretaron y quizás excedieron sus expectativas. Con nosotros el presidente de este conglomerado, Néstor González, a quien le vamos a pedir que se acerque aquí, ¿cómo se encuentran? Muy bien, ¿usted? Muy bien, y hoy sabemos que tuvieron la visita del secretario de Estado, el secretario de Desarrollo Económico, la directora interina de la compañía de turismo y también funcionarios, el cónsul de la República Dominicana y otros funcionarios federales, porque hay dos anuncios que se hicieron hoy. ¿Cuál es el primero de ellos? Pues nos convertimos en la primera empresa a nivel mundial con este tipo de tecnología de control automatizado de pasajeros, es el primer barco mundialmente que tiene esta tecnología, y número dos, también fuimos certificados como CityPad. Estamos continuamente buscando innovar nuestros procesos y garantizar una experiencia que deleita a nuestros huéspedes a la misma vez que garantizamos su seguridad. Vamos a comenzar porque hay otro, que es que ahora también van a dar servicio a otras islas del Caribe, pero tenemos aquí el equipo y quisiéramos saber cómo le va a facilitar esto, la vida al que pase por, utilice sus servicios, ya sea para turismo o comercio. Correcto. Pues nada, ahora desde que el barco Sarpaz es República Dominicana, todos nuestros huéspedes pueden adelantar su proceso de inspección con inmigración. Utilizando estos kioscos, automáticamente ellos hacen el proceso donde le escanea su pasaporte, toman sus huellas, contestan unas preguntas, y esto agiliza en hasta cuatro veces la cantidad de personas que cada inspector puede inspeccionar. Claro, y además evita que uno tenga que estar llenando a bolígrafo o a lápiz toda esa papelería, ¿verdad?, que se requiere oficialmente. O sea, que va a hacer más expedito el proceso de entrar, de desembarcar. De desembarcar, correcto. Hasta un 89% más rápido. Y entonces, Ferry del Caribe, con el huracán María, también ha podido ampliar sus servicios a otras islas devastadas, precisamente, y ahora mismo pueden incluso llevar materiales de construcción y servicios mano de obra. ¿Qué islas van a impactar? Correcto. Tenemos un segundo barco de carga que estamos ahora mismo visitando San Tomás, Santa Cruz, Tortola, San Martín, San Kitz, y con otras naves podemos conectar Anguila, Martinique, Guadalupe, Saba, San Bart, entre otras. Este servicio hoy le da una oportunidad real a todos los puertorriqueños de exportar productos y servicios a estas hermanas islas, ya que luego del huracán María, pues, se están reconstruyendo de la misma forma que Puerto Rico. Y hay mucha necesidad. Correcto. Entonces, pues, son islas que no producen mucho y entonces, pues, es una gran oportunidad de nosotros de hacer negocio y de exportar nuestros servicios, no limitarnos solamente a lo que tenemos aquí, sino poder expandir hacia otros horizontes. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Una empresa netamente puertorriqueña y esto tiene un impacto de aproximadamente mil millones de dólares en este tránsito comercial a raíz de estos acuerdos. Así que esa es la información y ya ustedes saben, Feris del Caribe, nuestro enlace con la vecina República Dominicana primordialmente. Esa es toda la información. Miguel Rosa y Mayra Acevedo desde Feris del Caribe, aquí en el Muelle Panamericano en San Juan. Regresamos con ustedes al estudio.